Son las 8 menos 20 de la mañana Yo me acabo de levantar, me le va a quedar la cama, eh, chicos Mirad Me transformo Me voy a buscar nuestro pandica ¿Qué cosa era? Un panda, ¿no? Un pandiqui A ver si entras Es muy chico eso A ver si entras, dices, pues si no es maletero Chavales Mirad, me voy a buscarlo, ahora nos vemos Hasta luego ¡Nos queremos! Qué bonito se ve todo de noche Mirad Oh, cuánto reflejo Y nada, voy a ver si veo al chico del... 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 del coche, ¿vale? No voy a hablar muy fuerte porque... Aquí la gente estaba toda durmiendo Mira, hay columnas, machullas Y nada, vamos a ver qué hacemos hoy El 4 de la familia... De cuadrago, ¿no? Igual es un típico árbol de aquí, autóctono Quien sabe Bueno, ahora se saldría un poco de aquí Bueno, pues ya estamos fuera del hotel El hotel Gala Hay guapi Y voy a esperar a este hombre A ver si viene Porque hoy quiero ir a ver al francico Y me vas a ver Y vas a flipar Y nada Hoy hace un día Mira qué día hace Va a ser buen día Hoy quiero que va a ser buen día Muy buen día Y... Nada No sé más qué decir Tengo hambre, ¿eh? Tengo mucha hambre Bueno, pues me han dado este coche De alquiler Que parece que está chulo Toma Vamos a desayunar Jordi ya que tiene el coche Yo no lo he visto Dice que está hecho polvo Encima que pagas Te da un coche hecho polvo Tenemos Pukki Ya la habéis visto ¿Sí? Yo no Mira, yo aún no la he visto Me he dicho el nombre del coche ¿Qué? Que no dejemos nada dentro a la vista Vale Pues ya lo sabes Bienvenida, voy a la piscina Sí, pero hoy y ahora no Ahora vamos a desayunar, ¿vale? Sí Vamos a ñañam Venga Y ahora no lloro No, ahora no llora, ¿verdad? Es que ayer estaba muy cansada Sí Ahora no llora, adiós Menú francés Hoy hay menú francés Ah, cada día harán algo, ¿no? ¿Ves? Esta noche House Abad Fiesta de los 80 Ah, ¿es hoy? Ah, yo también Era lo mismo, ¿no? Pero no era fiesta de los 80 Era otra cosa Hoy será música de los 80 Porque tiene que estar guapo Sí, pues venimos Fiesta de los 80 Sí, sí, sí Si podemos, claro Y hoy menú francés Ah, qué guay está Hola, aventureros Y vean cómo tenemos la mesa Platos, es de costa Y se han llevado ya, ¿eh? ¡Hala! Mi bocata Que no me lo quería comer ¿Se han llevado ya los platos? Un colacao Un buen amigo Colacao Olivia Dile hola Dile, estamos comiendo, llenando Mira, está jugando así Antes había menos gente Y ahora hay más Sí Mira, mami Se está llenando la cosa Porque la gente se sienta Y se quiere ir Un queso Un queso, chicos ¿Qué pasa, papi? Vale, yo creo que acabamos Con la hora del hombro Olivia, di hola Hola Ah Esta es la dormida Voy a ver yo tuve, vale Esta es la dormida Esta es la dormida A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir No, Olivia está a dormir Está a dormir Está a dormir la Olivia Hola, señor ¿Dónde se ha roto eso o no esto? Sí Vale, no pasa nada Vale, venga Hasta luego Adiós Ya se ha ido, señor Ya se ha ido Sí, sí Sí Ya lo puedes romper Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¡Bien! Nos vamos a ver al francico ¡Vamos! ¡Venga! Uy, me voy yo Pues nada, aquí estamos ya en el supercoche ¿Qué fue aquí? Me está hecho polvo Yo que ya está aquí Está muy troneado el coche, eh Sí Y... Leire aquí y Olivia aquí Hola, qué chuli A mí me ha tocado una goma de branch De branch Ah, ¿y a la Olivia de quién? De purpurina Ah Pues nada ¡Vámonos! Bueno, barranco grande Nos vamos a barranco grande número 35 Eh... No me acuerdo de cómo ir Eh... Muy bien Nada, ahora venimos Voy a poner GBS Sí Sí, porque te lo hago Sí Bueno, chicos Apaga, apaga el motor Vale Ha llegado el momento Estamos... Desde aquí vemos el balcón De su casa Es... A ver Si lo enfoco Ese de ahí Eh... Él no sabe que estamos aquí O sea que no sé cómo vamos a hacerlo Creo que le voy a llamar por teléfono Como aunque no quiera la cosa Y voy a decir que se asoma el balcón Ahora... Ahora lo veréis A ver su reacción Hola, bichón A ver su reacción ¡Vamos! 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 ¡Vístete! ¿Cómo estás, tío? ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué fuerte! ¡Vamos para arriba! ¡Tienes que van a llevar de sorpresa a Fran! ¡Te dije ayer que nos vemos mañana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué grandes los pollos, tío! ¡Hola! Mira el cuadro de la... ¿Cómo se llama? ¿De la cata? ¡De la cata! El cuadro de la cata. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué pavocito! ¡Qué pavocito! ¡Qué pavocito! ¡Se mea, tío! ¡Echupe, chupe! ¡Escita! ¡No me va a dar nada! ¡Qué pavocito! ¡Este pavocito! ¡equip, baptized! ¡Cora beso! ¡Sí! ¡No se va a dar nada! ¡Cata! 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me come? ¿Qué me come? ¡Chiti, chutī, chutī! ¡Chiti, chutī, 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 chutī! ¡Chiti, chutī, chutī! ¡Chiti! ¡Cata! ¡Cata! ¿Qué pasa? ¡Chiti, chutī! ¡Chiti, chutī, 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 chutī! Me voy a comer enteros Enteros ¿Te han quedado? En el Hotel Gala ¿Por qué? Se tienen que haber quedado aquí No te preocupes, tranquilo No te preocupes, no es preocupación Ya, ya, si Pillao desde el 9 de enero Desde el 9 de enero La lengua Un día te lo vuelvo a decir y te dije no No te preocupes, nada No te preocupes, nada Chupiii Tomamos una aventura con los chupipandis Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Miren lo del tema del mar Cuando se guardan a la playa Si Ah, vale, tío, es verdad Lo vi por la tele Las microalgas Dicen que son microalgas Eso es No he visto nada Pero en realidad son los emisarios de... Tenemos más emisarios de lo permitido Y aparte de eso están soltando mierda todo el día Nos están depurando el agua Y así Oye, tío, esto no tiene fuerza No, correcto ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Yo qué sé No, porque está Ay, ay, ay Antes veníamos para la autopista a 90, Fran ¿Pero esto qué coño es que se te ha quedado sin...? Esto será un mil, ¿no? Esto no llega ni a mil Esto es un 600 900, mira esto, como un panda Sí, es un panda, es un panda así ¿Es verdad? Es un panda así ¿No te puedes ir para el norte? Vámonos 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 La ECA que nos va a decir La ECA La que le va a dar algo Cuando lo vea Qué bueno La ECA cuando lo vea le va a dar algo ya verás Dios que se me rayan todos ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Ya la quiero y? ¿Suis Eileire? Ah, chico ¿Ya? ¿Pero qué hace? ¿Lo ves? ¿Cómo estás? ¿Ven ahí? Bien, ven ¿Por qué puedo pisar con él? ¿Y Aleire allí? ¿Está Vicente? ¿Aleire, ven? ¿Qué haces tú de allí? ¿De vacaciones? Qué bueno Yo me he hecho una pregunta yo O sea, cuando te lleva a Tresu, ya ves ¿Cómo? ¿Cómo es Tresu? ¿Sí? Yo estaba sentada con mi cafecito ya el sentí ¿Te acuerdas de mí? No mucho, ¿no? No mucho, ¿no? No mucho, no ¡Qué bueno! ¿Cuántos días van a estar? Bueno, nos vamos el sábado al mediodía Sí 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 ¡Vamos al coche, Olivia! ¡Vamos al coche! ¡Olivia, vamos al coche! ¡Olivia, vamos al coche! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¿Al coche? Y nos vamos de paseo ¿A dónde? No sé ¿Qué? ¿A dónde lo lleves, Frank? ¡Qué guay, qué mujer! Con la cara que ha puesto Y no la ha grabado, ¿eh? No te la esperabas ahí, ¿no? No, no me lo he grabado No, no me lo he grabado Es que ha salido ya y ha hecho ¡Oh! ¡Qué guay! No me lo he grabado No me lo he grabado Pero lo tengo aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Está en el disco duro ¡Qué bueno, tío! A mí, en verdad, a mí lo que me gusta es eso, tío Es dar la sorpresa Sí, tío Es que sí, tío Es verdad, tío Sí, tío Coño, yo tenía pensado Cuando mandó lo de la Quijugos y todo El día de su cumpleaños Si tú me llegas ayer bien Me hubiese ido para allá Tú hubiese llamado Te hubiese dicho Estefi, mándame la ubicación Para más o menos llegar Y cuando viniese al trabajo Darle el susto ¡Qué guay! ¡Cara son estas de llegar! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínate desde... Me muero Desde... O sea, yo tengo allí El día de su cumpleaños Según sale Me muero, me muero ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo voy a hacer, eh! Tranquilo que llegará un tiempo mejor, eh! Yo, yo... Oh, let the smoke go down To the dark I'll follow And when I come around I like the shadow Bridges they'll turn to dust Like without wanderlust That is some hell to know Hell to know, you know Un saludo Un saludo a... A todos, a todos A todos, queremos I love you, forever And ever Pues mira chicos Allá hay un petrolero muy guapo ¿Eh? Y mira las microalgas Y esa mancha que se ve ahí Tan bonita Eso es de la mierda que ha soltado Esos son algas de... ¿Dónde está? Joder, sí, sí, tío Y lo llaman microalgas Para no decir que es mío Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Medio pollo Medio pollo Con patatas fritas Con patatas fritas Con patatas fritas Si ya lo pone con patatas fritas Si ¿Y tu? Yo no lo se ¿Y este bicho? ¿Y tu? ¿Cuál habéis cogido vosotros? ¿El secreto? ¿El secreto? ¿Dónde está? ¿Qué vas a comer? En precoce ternera Vale Buenas noches Maqules ¿ ¿Eso qué es, Leine? ¡Hala, qué guay! ¿Y Olivia? ¿Y tú? Un reloj. A ver. ¿Y tú? Hemos comido muy bien aquí. ¿Quieres que conduzca yo, Frank? ¿Quieres que conduzca yo? No, no, no. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tú quieres conducir tú? A mí me da guay. No, no, yo me conduzco. Yo si me llevas tú, mejor. Ya está. No, pero ese significa que no. Mira, este coche que nos han dado, ¿sabéis qué coche es? Es un huevo kinder. Un huevo kinder. No se conduce, se pone. Qué bueno, el coche amarillito. Abre la ventana, saca las manos por fuera, lo levanta y te lo lleva. Va por mí, creo. ¿Oye, queréis ir postre? Mira el postre. Quedan muy altas. Toma. Buah, me quedan las muy altas y me quedan de a ti. Espera, me quedan de huevo. Pobre coche. Tiras el brazo y llegas, loco. No, 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 va a romper el árbol. Va a romper el árbol, dice el cabrón. Vámonos, va, déjate de peras. Un lego, ¿cómo era? Un lego. Un lego. Un lego. Joder, qué bueno. Me consola para la ensalada. Sí, bueno octava. Dios mío. Yo no pedí con... Salsa... Salsa... No. 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 Está bueno, ¿eh? Ya pide dónde quedaron. Y ya estaba casi lleno y ya. Y un cacho para que él lo probase también. Y esta, croquetas. 10 croquetas. Vale, estamos aquí en el hotel. En el hall. Que cada noche hace el espectáculo. Y ahora están diciendo por países. ¿Quiénes son españoles? ¿Quiénes son italianos? Y está explicando en cada idioma. Que van a poner canciones. Y si quien adivine la canción de película o lo que sea. Que tenemos que ir corriendo a mitad del hall. Y decir la película. ¿De qué es? A ver, número uno. ¡Corón! ¡Cazón! ¡Corón! ¡Zón! Hola, ¿cómo te llamas? Qué bello hombre, ¿no? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Italia, bravo! ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? ¡Nato, Nato! Bueno, aventureros, espero que os haya gustado el vlog de hoy. Hemos visto al Frank. Ha sido para nosotros una experiencia... ¡Religiosa! Sí, súper religiosa. Ha sido muy buena porque hemos estado durante todo este año planificando el viaje. No le hemos dicho nada, ha sido una gran sorpresa. Luego fuimos al trabajo de la mujer y cuando nos vio allí, pues se me queda mirando y ha sido también algo... Y la Olivia que quiere bailar. Y nada, chicos, que eso, que nos vemos en el próximo... Vlog. ¿Vlog? Vlog. Suscribíos al canal, ¿eh? Para ver los siguientes vídeos de Tenerife, nuestras vacaciones en Tenerife. Like si os ha gustado este vídeo. Correcto. Y mañana pasado vais a tener otro vlog que hemos subido al Taito. ¡Hasta otro!